El oratorio hoy día es un gran espacio de libertad donde te encuentras con los demás y a Dios en tu obra descubrirás Tenemos a tres niños, tres niños que son santos Santa Teresa de Jesús tuvo un gran amor con los niños Santa Teresa de Jesús, igual mucho amor con los niños Entonces vamos a conocer cómo estos santos hicieron vida la palabra de Jesús Cómo se sintieron ellos, amados de Jesús Y vamos a conocer primero a las familias Aplausos 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 Amén. ¡Bravo! 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 La gloria de la niña era de la niña. Ella era una niña completamente enamorada de Jesús y de la Santísima Virgen. Ella estudiaba clases de religión. Y en esas clases de religión se dan cuenta que su madre vive en pecado. Porque su madre vivía con otro hombre. Con un hombre que no hubiese sido su papá, pero su papá muere. Entonces, ella sabe que su mamá está en pecado. Y ella da su vida, presta su vida por amor a su madre. Era una niña completamente enamorada de su madre. Y la gloria de la niña nos enseña. Niños nos enseña que debemos siempre rezar y siempre reír con sus padres. A eso nos enseña la gloria de la niña. ¡Bravo! 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 ¡La gloriazina! ¡La gloriazina! ¡La gloriazina! ¡Bravo! No sé qué es lo fantástico, pero él, sin obediencia o que él echa el Papa en un minato, que no dejara que nadie lo colgara. Él con sus manos en su pecho nunca lo soltó. Nunca permitió que se lo quitara, lo golpeara a sanitarse de la vida. Y nos dice que las ocho obras consagradas las soltó hasta que estuvo otra vez en presencia del Papa, pero le había dejado. Pero hasta ese momento soltó a Jesús el Espíritu. Hasta ese momento. Y por todos los niños, hay muchos niños que se dedican a la oración al niño San Gabriel. Y estos niños son llamados Tarsistianos. Pues nosotros, niños, un añitos que debemos tener, hubo un gran peligro y un gran elección a las dos. ... ... Vamos a conocer al otro año. Sancha y María. To el nivel de su vida también, ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.